Vamos hermanos, vamos a darle, porque nosotros aún tenemos el sabor de México Así se baila en mi tierra, con este ritmo caliente Es costumbre de mi gente, sacudirse así las penas Por eso baila morena, con este ritmo caliente Que se note que en tus venas, con el sabor de mi tierra Sabor a bosques de pinos, a nopal y a maguelleras Al trópico de sus selvas y de sus tierras costeras Por eso baila morena, con sabor a México Que el baile de tus cadenas y de mi tierra un reflejo Con sabor a México México, con sabor a México Baila, goza, con sabor a México Amar, con sabor a México Con sabor a México Llora, con sabor a México Ríe, amar Amar, con sabor a México Es el sabor de mi tierra, de gente noble y sencilla Sabor a playas de arena, montaña, montaña, ríos y colinas Por eso baila morena, por eso baila morena, también rubias y trigueñas Las flores que da mi tierra son de variedad extensa Por eso baila morena, por eso baila morena, con sabor a México Que el baile de tus cadenas y de mi tierra un reflejo Con sabor a México, con sabor a México La república mexicana, de norte a sur, de este oeste Con sabor a México, con sabor a México Medico, con sabor a México México, con sabor a México Los vemos todos Con sabor a México Todos tenemos El sabor de México Con sabor a México Gracias.